Hola que tal, bienvenido y bienvenida a vuestro canal Hoy estoy aquí con vosotros y con vosotras para hablaros de algunos productos que he acabado Pensaba hacer un vídeo para que fueran los terminados en junio y agosto Pero ya me ha pillado también en septiembre Entonces os voy a hablar de los que he acabado a lo largo de estos tres meses Veréis, me ocurrió una cosa también Que en las dos semanitas de vacaciones también acabé un par de productos Que por supuesto no arrastré con ellos de vuelta para casa Se quedaron donde se quedaron y ya está, vamos Entonces los que he ido terminando aquí en casa son de los que os voy a hablar Por otra parte si os gusta el look que llevo que es un look pin up Pero con los labios en rosa Este color es el CL26 de Prestige Que recordáis que os dije que me lo había traído Carolina de Barcelona Porque aquí en Sevilla no tengo opción de encontrar esta marca Y es un clon del Candy Jun Jun de MAC La verdad es que es una pena que ya no tenga la luz natural Porque con la luz artificial se pierde un poco el tono real Es un rosa fusia, un rosa chicle, mejor dicho Precioso, que para un día como hoy Que he estado de paseo hasta ahora mismo Te favorece, te da luz, te ilumina Y te alegra la cara y la vida Las dos cosas Bueno, y sin más preámbulos Voy a hablaros de los productitos que terminan Voy a empezar por gel de baño Que yo utilizo Son dos que me gustan mucho Uno este de sal de minerales de la toja Además del olor Tiene un olor súper rico A mí me deja la piel estupendamente Bueno, yo ya os comenté en una ocasión Que tengo el hábito de hidratarme la piel Todos los días después de ducharme Llega un momento que la haces con una rapidez Que en menos de un minuto Te la he echado en todo el cuerpo Al principio parece que te da Nada más que de pensarlo Da pereza, ¿no? El hacerlo Pero yo lo recomiendo a todo el mundo Y por supuesto a Chicas interesantes y maduritas como yo Que nuestra piel tiende a quedar seca Entonces debemos de hidratarla Entonces este de la toja De sal de minerales me gusta mucho Lo compro lo mismo en Carrefour Que en Mercadona Cualquiera de los dos lo encuentras Y no llega a 3 euros Este otro Que ya sabéis de dónde es, ¿no? De Deli Plus de Mercadona Es el gel de ducha argán De aceite de argán Soja y manteca de carité Para pieles secas También me gusta mucho Aún así, aunque sea un gel nutritivo Siempre, siempre, siempre Hay que hidratar la piel Después de mojarla Secarla bien con suavidad E hidratarla También me gusta mucho ¿Sabéis lo que ocurre? Que el otro de las hojas El perfume que tiene Me resulta mucho más suave Y no sé Quizás lo conozca mejor El olor, digo Este también tiene un olor muy rico Que ya os comenté en una ocasión Que yo soy Muy especial para los olores Este tiene un Un olor muy rico también Igual que Eso fue lo que gasté Y que no me he traído El La crema hidratante De aceite de argán De Deli Plus también ¿Veis? Ya me voy acordando Bueno, pues También me gusta mucho Me encantó Lo que ocurre es que Como también compré La de Para piel bronceada Estoy acabando esa Y cuando tenga que volver a comprarla Compraré la de aceite de argán A mí en general La Crema hidratante De De la marca Deli Plus Me parece Fabulosa Y la relación precio-calidad Ya es impresionante Entonces Me gusta mucho Bien Seguimos con el pelo Mirad Esta mascarilla Me la dejó Carolina Una de las veces que vino Y la verdad es que me deja el pelo genial De Garnier Fruity Mascarilla fortificante reparadora Me gusta muchísimo Pero ¿Sabéis lo que me ha pasado la última vez? Que yo la compré Sí La compré Y cuando vino Carolina Me la pidió ¿Tata tiene? Sí, claro Tomar mi mascarilla Me la había comprado para pelo rizado Eso es Para hacer la compra Corre que te corre Bueno Hay que gastarla Cuando la gasten Volveré a comprar la fortificante O la de para pelo lacio Para pelo liso Me gusta mucho la mascarilla esta de Garnier Esta y la de L'Oreal Hasta ahora mismo De las que he probado Son las que más me gustan Porque me dejan mejor el pelo Más suelto Más Me dura más tiempo limpio Me brilla muchísimo el pelo Me gusta la mascarilla de Garnier Fruity Seguimos Vamos Al rostro Bueno, veréis Estoy buscando Una crema hidratante de día De Bavaria Que la he terminado Y que La verdad es que me ha gustado mucho Pero No lo encuentro Entonces Os voy a enseñar Esa crema Me vino De regalo Con El voluminizador Y alargador de pestañas De la marca Bavaria Que ya en una ocasión Os enseñé Y que yo utilizo diario Pues El día que fui a comprarlo Había una oferta En la que El voluminizador Venía Con un tarrito De crema hidratante Y la verdad es que Me ha gustado Mucho Pero Chicas, chicos No lo encuentro Creo que De los que también se quedaron He dicho que sí Tiene unas 1500 cosas En la cabeza Bueno La crema hidratante De día Y de noche De Nivea Me gusta Pero me da calor Lo siento Me da muchísimo calor Ahora Como ya se me acabaron Encontré una oferta En el corte inglés En el stand de L'Oreal De De la gama de Código Juventud La crema de día Y de noche Y me las compré Porque me quedaba Muy poco de la de noche Y ya se me había acabado esta Vale Aún hace calor Porque vosotros y vosotras Sabéis que aún tenemos Unos días de calor increíble A mí no me dan Esas cremas El calor que me dan Estas dos Sobre todo la de día Dejé de usarla Cuando cogí la de Bavaria Que me venía con el voluminizador Empecé a usar la de Bavaria Y dejé esta Claro Esta la he terminado Porque he ido poco a poco Hasta que la he terminado Pero Me da muchísimo calor Es que me la pongo Y ya me da calor Es que se me pone la cara a sudar Y vale Me gusta la textura Me gusta el olor Pero me da mucho calor Y esta Siendo la de noche No me da tanto calor Pero también me da calor ¿La volveré a comprar? Pues no creo Chicas, chicos La verdad No creo Por eso Porque es que me da mucho calor Porra De la gama de código juventud Lo primero que me compré Fue este serum Que no sé si se aprecia Que me queda un dedito Bueno, un dedito no Vamos Para esta noche y para mañana Pero ya lo he querido incluir En el producto acabado Porque ya está acabado Y me encanta Veréis Tengo este Terminado De Pons ¿Os acordáis que acabé El de Deli Plus? Que no me gustaba nada Porque olía vieja Me compré este de Pons Que me gusta Me gusta la textura Me gusta como te deja la piel Pero ni punto de comparación Con el código juventud de L'Oreal Este me encanta Bueno, este por supuesto Me lo voy a volver a comprar Además tengo El contorno de ojo Tengo la crema de día Y la crema de noche Y os digo que me encanta Me gusta muchísimo Como me deja la piel No se me queda la piel De una chica de 20 años Porque los milagritos Para quien crea Lourdes Pero si me noto la piel Inmediatamente Más tersa Más luminosa Y Y mucho mejor También influye Que últimamente Me estoy cuidando Mucho la piel a diario Por la mañana Y por la noche Entonces Todo 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 Afecta Y todo Afecta positivamente Pero independientemente de eso Este serum Para mi es fantástico Me gusta Mucho No le pongo el 10 Porque tengo que probar Un día de esto El de Stilaude Pero es que vale 100 euros Como comprenderéis No va a ser Este serum Sale sobre los 21 o 22 euros De precio Y este era más barato 16 o 17 Si no recuerdo mal Ya os digo Me gusta Pero me gusta más Este Un desmaquillante Que Bifásico De Diadermin Para el ojo Waterproof Muy bueno Me ha gustado mucho Ahora tengo uno de L'Oreal Que pide una oferta De 2x1 Y Me gusta mucho también Pero este Bifásico La verdad es que Fantástico Y a un precio Muy razonable Me parece que no llegaba A 5 euros Este lo compré en Alcampo Me gusta Como veis Voy deprisita Porque tampoco Quiero Echar excesivamente Más tiempo En cada producto Voy a meter ahora El producto Que no consigo acabar ¿Vale? Que lo voy a poner Como producto acabado Porque Me voy a deshacer de él La leche limpiadora De Deli Plus A mi No me limpia nada O sea Yo me la he hecho en la cara Nada de nada Sin embargo El tónico Que veréis Ya tengo ahí uno nuevo Pero ¿Veis lo que me queda ahí? Bueno Pues también lo incluimos En producto acabado ¿Vale? Sin embargo El tónico Os acabo de decir Que tengo uno nuevo ya En mi cuarto de baño ¿Vale? En donde yo me hago La limpieza diaria Mi rutina De cuidado facial diario Sin embargo Esto Lo tengo Este producto La leche limpiadora Que la tengo Desde hace más de 6 meses Y es que no consigo acabarlo Es que no consigo Vamos Es que de hecho No lo voy a acabar Porque no me gusta No me gusta Como se me queda en la piel Parece que se me escurre Por encima de la piel No me gusta el tacto que tiene No me gusta Nada de nada Lo he estado guardando Hasta hacer este vídeo No me gusta Cero Nada Sin embargo El tónico Y fijaros que tiene el mismo precio Que los dos valen un euro El tónico No tiene alcohol Según leí No tiene alcohol Refrescante Me limpia la piel Yo primero Me he hecho un limpiador Vale Eso ya lo explicaré Cuando termine el vídeo De mi rutina facial diaria Yo me he hecho un limpiador Y una vez que me he limpiado La cara Me he quitado todo el maquillaje Primero los ojos Luego la piel Después Para Eliminar cualquier rastro Que pueda quedar De maquillaje Me paso el tónico Y a mi este tónico Me va Fantástico Me va muy bien El contorno de ojos y labios De Bavaria Bueno Vale Lo compré Lo usé Se acabó Sin pena Ni gloria Por lo tanto Lo volveré a usar Pues No lo creéis No No le doy más vuelta Y otro producto De Mercadona Que es La mascarilla Frutal Hidrolutritiva Hay mucha gente Hay mucha gente Hay mucha gente Que recomienda Poner dos mascarillas Semanales Una hidratante Y otra nutritiva Yo me pongo Yo me pongo Una semanal O cada 15 días Debería de ser semanal No sé Pero a veces Se me olvida La verdad ¿Qué le voy a hacer? Entonces Esta frutal La verdad Es que me gusta Muchísimo Como me deja la piel Te lavas Bien Te echan el desmaquillante Te quitas el maquillaje De los ojos Te limpias Con Te pasas el tónico Luego te pones La mascarilla Y se te queda la piel Y encima Ya los productos Si es de noche La nutritiva Si es de día El hidratante Se te queda la piel Genial Fresca Limpia Estupenda Estas mascarillas De Deli Plus A mi me gustan mucho Y el precio Precio Ración Precio calidad Muy bueno Y un producto estrella Yo creo que De los que os he enseñado Con el que mas contenta estoy Este producto de MAC Que todo el mundo lo conoce O casi todo el mundo Que es el limpiador de brochas Mirad Este lo compre yo Cuando estuvo aquí Carolina Creo que fue en marzo Y nos repartimos Lo compramos entre las dos Nos repartimos La mitad Para cada una Yo de aquí Lo paso A uno Con pulverizador ¿Ve? Lo tengo ahí puesto Corrotulado indeleble Y fijaros todavía El que me queda Lo que pasa es que Esto ya lo voy a tirar Porque yo ya lo he terminado Porque aquí Aparte de incómodo Se gasta muchísimo producto Entonces es necesario Tener un pulverizador Lo venden en las tiendas de China En los bazares En Mercadona Para mi este producto Es sensacional Fantástico Mirad Yo durante un tiempo Hacía el limpiador Lo hecha casero Tengo la receta Con jabón para niños Con agua destilada Con alcohol de 70 grados Me parece que era No sé Tengo la receta Por ahí Pero mi problema Es que ese producto Al mes caduca Entonces al mes Tenía que volverlo a hacer Total que Si yo los dos meses Tenía que Ponerme a hacer el producto Y a reponerlo Y a Tiempo Ya no solamente El dinero que gastan los productos Sino el tiempo Y la dedicación Echando cuentas Sale muchísimo más barato Comprate un botecito de estos Ya os digo Que el bote Lo repartimos Entre Carolina y yo Yo habitualmente Cuando uso las brochas Las limpio Y después una vez en semana Procuro lavarla Y Pero cuando acabo de limpiar Yo las que he utilizado Hoy para maquillarme Pero yo las limpio Y todavía me queda producto O sea que es que Merece la pena No he probado otro Como el de Sephora O como el de otras marcas No lo he probado No puedo hacer una comparativa Lo único que os digo Que para mí Este de MAC Es fabuloso Limpia y desinfecta Las brochas De una manera Fantástica Así que lo recomiendo Me gusta Me gusta Un 10 Me gusta Bueno Hasta aquí esta pequeña revisión Creo que no se me queda Ningún producto por ahí Pendiente Colgando Y nada Espero que os sirva de algo Para eso lo hago Para que alguien pueda servirle Y sin nada más Me despido Hasta la próxima Que nos veremos por aquí Gracias por venir Gracias por estar Y besitos para todos y todas Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video